en el borde y la flaca se encuentran de luto en este momento acaban de perder a una de las periodistas más importantes y más queridas por parte de la audiencia el día de hoy te contamos de quién se trata aquí en tu espacio favorito famous close-up quédate con nosotros hasta el final amigos estos años 2020 y 2021 han sido tiempos completamente difíciles para todos nosotros nos han obligado a vestirnos de luto en tantas ocasiones que en el momento que pensamos que ya toda esta situación paró nuevamente nos traen una noticia que nos dejan los ánimos por el suelo el día de hoy a través del gordo y la flaca nos dieron a conocer que una periodista a quien vimos desde hace muchísimo tiempo en la pantalla chica con toda su energía recibiendo y dando noticias a toda la audiencia acaba de perder la vida se trataría nada más y nada menos de lupita elizondo una persona quien comenzó toda su trayectoria profesional en houston texas y poco a poco fue escalando puestos hasta llegar a una edición ella estuvo siendo periodista de primer impacto y pues culminaría haciéndolo del gordo y la flaca ganó muchísima fama gracias a su trabajo excepcional sin embargo el día de hoy confirmarían la noticia a través del gordo y la flaca con el siguiente mensaje triste noticia lupita colaboró también por muchos años para nosotros desde monterrey una gran persona muy profesional enviamos nuestro más sentido pésame a su esposo y demás familiares que descanse en paz de hecho la causa de la pérdida de la vida de lupita elizondo fue a raíz de un paro cardíaco que le dio en horas de la mañana de este sábado ninguno de sus familiares estaba preparado ni mucho menos emocionalmente ni tampoco económicamente acabamos de leer una noticia en la cual nos dicen que los familiares de lupita elizondo acaba de abrir un go fund para que tanto amigos y personas quienes la conocieron en vida puedan donar aunque sea un dólar para poder llevar a cabo una celebración para despedir a nuestra queridísima periodista esta noticia realmente le cayó como un vaso de agua fría a más de uno entre ellos pudimos ver la reacción de poncho de negris quien se pronunció a través de las redes sociales diciendo que no podía creer que esto estuviese sucediendo hace una semana él había estado en entrevista con nuestra queridísima lupita a través de sus cuentas de redes sociales publicaría el siguiente mensaje lupita te vamos a extrañar te amo mucho descansa en paz nos volveremos a encontrar también una de las personas quien se pronunció fue azucena una compañera de trabajo durante muchísimos años y pues ella sí estaba bastante devastada con la noticia lupita mi reina me he quedado sin palabras ante la noticia de tu partida cuánta tristeza pesa en mi corazón y en el mundo en el que muchos fuimos tus compañeros te quiero mi lupis descansa en paz y mis condolencias al adorado manuelito besos siempre de tu amiga azucena aristica sin embargo amigos no únicamente se pronunciaron personas del medio en el que ella se desenvolvía como profesional aquí también pues hubo muchísimas personas como fanáticos quienes admiraron el trabajo de lupita durante muchísimos años y se volvieron unos seguidores fieles y prácticamente unos amigos entre ellos pudimos destacar al señor pedro pina loredo quien se pronunció a través de la noticia de en twitter diciendo lo siguiente me entero de la partida de lupita elizondo siempre buscando la nota en el tema de espectáculos trabajó para multimedios tv y desde hace años era parte de la familia de univisión triste noticia que en paz descanse sin embargo amigos lupita no únicamente se desenvolvía como una periodista de disparándolas y de chismes sino que en muchas ocasiones ella ayudó a personas a saltar a la fama promoviendo su trabajo y promoviendo pues esas cosas buenas que le compartían a lupita entre ellos se destacó entre los mensajes yair alcalá quien dijo lo siguiente triste noticia la partida de nuestra queridísima lupita elizondo cómo olvidar cuando fue a cubrir nuestro primer show en washington dc y nuestra primera nominación al latín grammy nos quedamos con los recuerdos siempre apoyando el movimiento agradecimiento eterno que en paz descanse amigos lupita era una gran persona no únicamente como profesional sino como amiga compañera de trabajo y como esposa todos sus familiares están completamente devastados sin embargo este mismo sábado confirmaría en la noticia yo los invito a que si ustedes están en posibilidad de donar pues apoyen a la causa a través del go phone de nuestra queridísima lupita elizondo espero aquí sus comentarios y nos vemos en la próxima de famous close up